Integral D elevado a X Ya podría haber aprovechado Que estoy contigo y haber hecho los vídeos en inglés Y ya me iba tú corrigiendo Pero bueno Para la próxima Para la próxima En química Te vas a enterar D elevado en inglés Chemistry Ufff Uff Tienes que hacer Uff Derivada de U Es menos 2 Seno de 2X Ah vale Oh esta es la divertida De V elevado a X Y V Eh Elevado a X Porque como tiene ningún número Es partido 1 Elevado a X Y es partido 1 Entonces esto es U por V Que la pongo en esta orden Porque me da la gana Menos la integral De V Diferencial de U Que queda el menos este Con menos este Queda más Y el 2 lo saco Ya estás viendo tú ¿No? Ahora el coseno Lo puedo acordar Otra vez Lo mismo Seno de 2X La derivada de U Sería 2 por coseno de 2X ¿No sería menos? No Una derivada del seno Es el coseno Entonces la integral esta Que la voy a poner aquí abajo Quedaría U por V Menos la integral de V Elevado a X Diferencial de U El 2 lo saco fuera Y me queda Que es lo que tenía al principio Entonces si yo sustituyo aquí El choricillo El choricillo Que es Esto Lo tengo aquí Elevado a X Por coseno de 2X Más 2 por Todo esto Es decir sería 2 por Elevado a X Por seno de 2X Menos 4 Por la integral De elevado a X Por coseno de 2X Y ahora esto A esto Porque yo lo valgo Le llamo a Y esto también Le llamo a Entonces me queda Que a es igual A elevado a X Por coseno de 2X Más 2 por elevado a X Por seno de 2X Menos 4A Menos 4A pasa sumando Queda 5A O sea que la integral es Elevado a X Por coseno de 2X Más 2 Por elevado a X Por seno de 2X Partido 5 Preciosa Por seno de 3X Más 2X Más 3X